Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y oscuro mundo oscuro, más bien estamos en la oscuridad en el mundo de la panda de ladillo, estamos a la luz de un florecente de estos de influencers y bajo la luna y diréis, ¿de qué va a ir el vídeo de hoy? que está a la oscuridad, ahí detrás hay un laguito no sé si lo podréis ver, no sé si lo veis y allí al fondo está el cementerio de mi pueblo y ¿de qué va a ser el vídeo de hoy? de un set de licencia del ego que viene a lo que sea, la oscuridad el mundo, no tenebroso, pero es un mundo diferente un mundo oscuro, un mundo mágico a la vez y es este set que vamos a ver a continuación es un set muy bonito, un set que recomiendo mucho y que si queréis ver qué set es así, que tenga relación con la oscuridad con un lago, ahí en medio del campo porque ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿qué tenéis que hacer? o era una rana o era un patrón, no lo sé o quizás un espectro patronum ahí tenéis este precioso set para mi gusto la licencia de Harry Potter del ego es un set para más de 14 años y es el 76.414 espectro patronum se pueden construir dos espectros patronum uno es el de Harry Potter que es el ciervo y el lobo del profesor Lupin a mí el del lobo no me gusta, creo que no está bien la construcción ahí están los gustos, yo no lo he construido ni me he molestado pero sí el de Harry Potter que es realmente el que me gusta es un ciervo que está muy bien construido la única pega que pongo es que han sido todo piezas a azul clarito me hubiera gustado que hubiera sido todo de piezas transparentes azul lo que he hecho ha sido más o menos customizar las piezas que existen y que tengo en azul clarito porque las demás piezas que tiene el ciervo yo no las he llegado a ver en azul transparente no sé si es porque a lo mejor a Lego le hubiera costado más crear ese tipo de piezas en ese azul transparente y a lo mejor hubiera subido mucho más de precio el set el caso es que a mí me hubiera gustado más que hubiera sido todo un azul transparente hubiera sido un set ya espectacular así ya me parece súper bonito pues para tenerlo de adorno lo voy a colocar junto a la lechuza Egwin y a Fakuer lo que es el Fénix de Dumbledore os enseñaré cómo queda las minifiguras tiene dos minifiguras una es el profesor Lupin y otra es Harry Potter que os las voy a enseñar a continuación aquí tenéis la minifigura del profesor Lupin que tiene dos caras esta es una de ellas que es cuando está ahí llamando al espectro patrón y esas cosas y esta es la otra mirad aquí por detrás la camiseta tiene detalles los pantalones son normalitos como podéis ver color marrón oscuro o café como decís allí en México con una varita este es el torso que está bastante guay no tiene más detalle y luego viene con su peluca que se la voy a poner está aquí y aquí está el profesor Lupin con la peluca mirad una peluca normalita y ahora vamos con la minifigura de Harry Potter la minifigura de Harry Potter me amola mucho lo que es el tema de la chaqueta de hecho si cuando haga alguna compra de estas de piezas a alguna web de estas de vendedores si puedo conseguirla la conseguiré para algún integrante de la panda y la digo porque me gusta mucho la minifigura de Harry Potter pues también tiene dos expresiones esta de aquí y esta de aquí y más feliz lo que me ha llamado la atención la peluca se da suelo también lo que me ha llamado la atención ha sido esta piececita ¿vale? que sujeta a lo que sería la especie de varita de Harry Potter para pues llamar al espectro patrón mirad yo no es la primera vez que la tengo fuera mirad ¿vale? esto viene pegado esta pieza viene pegada aquí ¿vale? no hay que ponerla para poner ese tipo de halo o de luz ¿vale? para lo que es llamar al espectro patronum el espectro patronum de Harry Potter tiene lo que son las piernas y el rabillo son articulables se puede mover lo que serían los cuernos también se puede mover un poquito y la cabeza que en la parte de la cabeza hay una pieza que la han puesto de color negro no entiendo muy bien ¿por qué? porque le rompe creo que toda la estética a lo que sería el espectro patrón podrían haber puesto el color azul clarito que están poniendo yo cuando Lego hace estas cosas con algunas piezas y algunos no lo entiendo en un set que es todo azul clarito o una azul me pones una pieza negra y no sé por qué bueno si algún día puedo sustituir esa pieza iré sustituyendo como os he dicho la base pues bueno me parece una base que es bonita es una base que está bien lo que es el carterito del espectro patronum me parece bonito sí que a lo mejor las letras yo el tipo de letras las hubiera hecho de otra forma más estilo Harry Potter pero bueno tampoco quedan mal ahí veis la luna maravillosa luna acompañante de los que somos amantes cada día me gusta más lo que es la noche me está gustando mucho andar por el campo por la noche tranquila escuchando los sonidos del campo los ruiditos de los animalitos y bueno pues imaginaros que aparece un espectro patronum me quedaría de piedra muy bonito el set lo recomiendo mucho es un set que voy a ir como aquel que dice cambiando las piecitas a medida que vayan saliendo porque son piezas transparentes supongo que luego no lo ha hecho todo transparente porque a lo mejor era un set más costoso y tendrían que haber subido mucho el precio no lo sé sí que es verdad que las piezas que las tienen transparentes las han creado ahí para que sea transparente iré customizándolo poquito a poco a medida posible lo que se pueda de set que vayan saliendo a lo largo del año las iré guardando ahí lo que es el lobo no me ha gustado ese no le he armado pues que hasta aquí mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os haya entretenido y que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo adiós ahí laguito está lleno de vida ahí hay ranas culebras patos de todo un saludo adiós adiós Gracias por ver el video.